8.32 de la mañana, en este momento hace 11 años se producía la tragedia de 11. Hernán Lancelote está trabajando en esa estación de ferrocarril, Hernán. Así es Martín, Marina, estamos trabajando en el andén 1, lugar donde se está a punto de realizar este homenaje a 11 años de la tragedia de 11. Recordemos que fue en el andén 2 el accidente, pero va a tomar lugar aquí en el memorial de los corazones. Vemos a los familiares que ya están reunidos con diferentes fotografías de las víctimas, las personas que estaban en aquel fatídico accidente que se produjo a las 8.32 de la mañana y que ahora en instantes nada más se va a recordar, se va a leer un documento también donde se va a pedir el resarcimiento a los familiares de las víctimas y donde ya ahora se va a comenzar con la sirena característica. Gracias por acompañarnos en este año de recordación a 11 años del fatídico día en que la corrupción nos arrancó la vida de 52 inocentes. Cada 22 de febrero a esta vez volvemos a estremecernos cuando cruzan por nuestra memoria los recuerdos de ese día. El sonido de la sirena nos acude y nos exige estar alertas y mantener despierta la memoria. El sonido de la sirena nos acude y nos acude a la sirena nos acude a la sirena. Sonido de la sirena nos acude a las víctimas de acudio y nos acude a la storiedad de cálizas. Sonido de la sirena nos acude a la sirena nos acude a la sirena nos acude a la sirena y nos acude a la sirena nos acude a la sirena tempestad para妈呀 y nos acude a et andere en sube. Kang, merry motуки, grandes� 사이다, te espera salón,isha y nos acude a la sirena au scraper a la sirena, Gracias. Cada uno suenan las historias que dejaron y también su recuerdo eterno. Micaela Machicao, presente. Darío Selle, presente. Daniel Cerricho, presente. Juan Daniel Cruz, presente. Graciela Beatriz Díaz, presente. Sabrina Espíndola, presente. Lucía Chaparra, presente. Florencia Fernández Ugasti, presente. Juan Leonel Flumento, presente. Yolanda Galván, presente. Carlitos Barbullo, presente. Alberto García, presente. Mónica Garzón, presente. Marcela Alejandra Gómez, presente. Ranulfo González Centurión, presente. Verónica González Franco de Martínez, presente. Claudia Mariel Iñizia, presente. Fernando Lagrota, presente. Leigh Yishan, presente. Nadia Lezcano Liuba, presente. Martín, Martín Marina, ahí escuchamos el nombre de las víctimas que perdieron la vida en la tragedia de Once. Y ahora, donde se está realizando este acto en el Andén 1, donde está en Memorial de los Corazones. Muchísimas gracias, Hernán. Trabajando desde la estación de Once, donde se está llevando a cabo. Entonces, este acto volveremos más adelante. Gracias. A ustedes. Hasta luego.